Aquí, con estos niños y niñas, su alegría y su sonrisa, puedo decir que se respira en toda la patria, un clima de unión, felicidad y paz. Al son de nuestras tradiciones, en cada hogar, en cada pueblo y en cada ciudad, nos reconocemos todos y todas como una sola familia. Venezuela. Sí, una sola familia, Silvia, la llevó la Navidad. La Navidad es el momento más hermoso del año, el momento en que se renueva la esperanza con la llegada del niño Dios y su mensaje de paz y de amor. Porque siempre la luz vencerá la oscuridad, siempre el canto le ganará la tristeza. Por eso te deseo, patria mía, patria amada, junto a mi familia, una Navidad llena de amor, un amor lleno de sueños y un feliz, próspero y victorioso año 2020. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva!